Y después, ya como fue todo el rechazo a la propuesta, se empezaron a bajar otras opciones, que en algunos casos fuera adaptativo, que en otros casos fuera obligatorio, en fin, se manejaron muchas opciones, pero de todos modos la huelga se instaló y de todos modos se vino abajo la propuesta del rector, por suerte. Entonces, como podríamos decir, nosotros vivimos todavía ciertos restos del Estado y del Estado, pero ya en casi ningún lugar ocurre esto, ¿no? Así que, bueno, hay que estar pendientes para defenderlo, capa y espada, defender lo que todavía existe del Estado y del Bienestar en algunos países. Por ejemplo, en Europa ocurre que la educación, hay algunos elementos del Estado y del Bienestar que todavía perduran, pero, por ejemplo, justamente los estudios ya superiores en lo más mínimo, y al contrario. Muchas veces en algunos países son muy caros. Y no digamos en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Canadá no tengo la menor idea, pero en Estados Unidos, el Estado de Bienestar simplemente es historia, pero, de los dinosaurios. Eso no existe, ni se quiere saber nada de eso. Ni la educación básica siquiera es gratuita. Entonces, bueno, todo esto lo digo para que pensemos que no porque todavía en México se viven algunos restos del Estado y del Bienestar, esto tiene que implicar que no estamos instalados en pleno sistema neoliberal. Y esto yo creo que hoy el doctor Bolivar nos lo va a mostrar de la mejor manera. No sé si tienen algún comentario que hacer antes de que llegue el doctor. ¿Alguna pregunta o algo? Entonces, ya eso está claro. Todo está claro. Bueno, les comento que la doctora Echavaglia me mandó una bibliografía. ¿Se acuerdan que les dijo que… creo que les dijo, ¿no? Que iba a mandar una bibliografía para que complementaran ustedes los estudios o las lecturas sobre neoliberalismo. El caso es que me mandó una bibliografía y yo se los voy a mandar mañana o pasado con el material de la próxima sesión. ¿Ok? Sí. Gracias. Ok. ¿Ninguna cuestión? Bueno, entonces… ¿Qué factores usted piensa que es los que hacen que aún no estamos como país dentro de todo el neoliberalismo? ¿Qué factores? ¿Qué factores? Ah, pues es una interesante pregunta y yo noto un poco de estar así plenamente, pero que sería muy productivo poderlo estudiar y conocer. A mí me parece que lo que vamos a ver hoy va a tratar de responder esa pregunta. Pero así, a boca de pájaro lo que puedo decir es que es la propia historia de México. Ustedes dirán que cómo, por qué, pero nuestro país tuvo una revolución en donde efectivamente, y una historia también, en donde la educación pública y privada siempre fue una demanda, no solo de la revolución mexicana, sino de todos los movimientos sociales e inclusive de todos los partidos políticos. Bueno, no, perdón, del partido serpiterno que se instaló más de 70 años y después su colofón que fue el panismo, del parismo, no, no quiero decir nada, pero por lo menos de los 70 años del PRI también la demanda era educación pública y privada. Y bueno, yo hoy día pues no digamos, ¿no? Entonces, sí hemos tenido esa suerte de que ya llegó el doctor Carlos Oliva. Gracias. A mí me dijeron seis y cuarto. Sí, yo le dije que me era seis y cuarto, ¿no? Ah, ahí dando cuenta. Es un visual. Muchas gracias. Bueno, entonces, para que no perdamos más tiempo, de una vez lo presento. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Él es el doctor Carlos Oliva, profesor de tiempo completo en la facultad, en esta facultad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido muchos premios. Voy a decir solo algunos. Recibió el Premio Internacional de Narrativa, siglo XXI. Recibió el Premio Nacional de Ensayo. También el Premio Nacional de Ensayo Filosófico. Y el Premio Nacional de Ensayo Joven. Hace muchos años. Hace muchos años. Muchos años. Coordina actualmente, ha coordinado proyectos de investigación a lo largo de toda su vida, pero en este momento coordina dos proyectos de investigación. Uno que se llama Capitalismo, Estudios Críticos, y otro que es Teoría Crítica en América Latina. Y entre sus múltiples libros, imagínense, con tantos premios, pues han sido muchos los libros también, pero algunos de ellos son Teorías y Discursos Críticos en México, Espacio y Capital, Semiótica y Capitalismo, y Hermenéutica del Relajo. Fíjense. Bueno, pues entonces, Carlos, te dejo en manos aquí de los compañeros. Hola, muy buenas tardes. Mira, aquí es mi plófono, por si quieres. ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? ¿Me puso el micrófono? ¿Me puso el micrófono? ¿Me puso el micrófono? ¿Sí? Entonces no sé cómo se puso. Bueno, miren, no traigo ni imágenes, más bien quisiera plantear unas hipótesis de trabajo, pues que las discutamos. Entonces voy a dividir esto en tres partes. Una primera parte teórica que hace referencia al capital, después una especie de muy breve visita a cuestiones estructurales del capitalismo mexicano de los años 70, y finalmente una hipótesis sobre las identidades en 1970. Una hipótesis de qué identidades pienso yo que se forman alrededor de los 70, que han un poco subsumidas, reprimidas, en el periodo álgido del neoliberalismo mexicano, pues que es el periodo de exarinato 88-94, y que ahora están de regreso, ¿no? Pero yo tengo la idea de que estas identidades nacionales, que esta es sólo una hipótesis, una muestra, son identidades que realmente se incuban después del 68. Esto es que el 68 marca un hito donde se rompe básicamente la estructura nacional. Bueno, la primera hipótesis es una lectura, acentuar una lectura que es algo que vengo haciendo hace algunos años, del primer capítulo del capital. En especial cuando Marx trabaja la relación entre mercancía y mercancía. Esto es cuando hace esa genealogía de la mercancía, y dice que la forma primaria sería el intercambio simple M-M. Y hay algo que yo creo que se le ha puesto un poco atención en los estudios marxistas, que es esta idea de Marx de que la M, la primera M, es una forma que Marx llama relativa, pero a la vez es la forma activa. Esto es lo que yo voy a cambiar. Esto es si yo tengo una botella de agua y la quiero cambiar por esa tasa. Esta sería el principio de la mercancía activa, la que está activada pero que se va a relativizar frente a la otra mercancía. Entonces Marx llama a esta otra forma, a la mercancía 2, Marx la llama mercancía pasiva y mercancía equivalente. Bueno, yo que no creo mucho en la dialéctica, aquí sí me parece que podría operar una especie de lectura dialéctica de lo que está sucediendo. Lo que parece Marx acentuar es que en la relación del capitalismo, la mercancía que está concentrando la potencia del intercambio, si ustedes tienen incluso la potencia de la producción, es una mercancía que pese a ser la mercancía activa, socialmente va a acontecer a través de un equivalente que es pasivo. Entonces eso tiene muchas implicaciones para nuestra forma de socialidad. Esto quiere decir que lo que arranca nuestra actividad en la socialidad siempre tiene que entrar a un circuito para volverse equivalente que es un circuito pasivo. Que es un circuito pasivo. Ese circuito pasivo se va desarrollando hasta que demuestra que en el interior lo que siempre ha tenido es la mercancía general. Yo creo que si apretamos la interpretación del capítulo 1, del capital, casi podríamos llegar a la conclusión de que la sola estructura mercantil, ni siquiera en intercambio, que la estructura mercantil ya es dinero. Entonces esto ya tiene, esa equivalencia que tiene un uso y un cambio, ya implica que en su interior, en su núcleo, lo que está propiamente es el crédito. Esto es, yo doy fe que por esa botella de agua voy a poder, es equivalente a esta tasa que está enfrente. Esto es, en el momento en que doy ese crédito, imagínense lo que pasa ya cuando yo salgo a la calle y doy crédito de que los 10 pesos que traigo valen el viaje de aquí a Dios Verdes. O sea, en el momento en que hago ese movimiento, ya hago una abstracción muy radical, ya mediada por el dinero, una abstracción muy radical de todo lo que está aconteciendo de forma activa por ese dinero, por ese dinero. Entonces, insisto, la hipótesis es que una mercancía es, como dice Marx, dual, tiene una bipolaridad, una bipolaridad que es el uso y el cambio. Tiene un valor de cambio o valor, se inserta en una red pasiva y tiene un uso. Y el cambio siempre es el que está haciendo la determinación social. La determinación social. Entonces, repito, si yo intercambio, ¿qué dice Marx? 10 varas de lienzo, 10 medidas de lienzo, por una chaqueta, tengo que prefigurar socialmente que haya una equivalencia. Y a esa equivalencia no la dan ni las 10 varas de lienzo, ni la chaqueta. Lo da un convenio abstracto, un acuerdo social, un acuerdo político, que hemos pactado. Entonces, si yo voy y me activo como una grancia fuerza de trabajo, ese trabajo que yo desarrolle tiene que tener un equivalente salariado. Y realmente ese trabajo no puede ser jamás, como dice Marx, medido en el salario, sino que yo acuerdo un salario. Y ese salario, por eso, puede moverse de manera enloquecida. O sea, a mí me pueden decir, el salario ahora va a bajar tanto, pero el salario realmente debería subir tanto por ciento, porque realmente no está dependiendo de la mercancía activa o relativa, sino que está dependiendo del contrato social. Y el contrato social, más que ser un contrato racional, es un contrato social hacia una forma que Marx llama espectral, fantasmal, cristalizada, pues que es la circulación del dinero. La circulación del dinero. ¿Qué es esa forma pasiva? Esa forma pasiva, ya en la modernidad, y sobre todo a partir de la revolución industrial, pues esa forma pasiva es una tecnología. O sea, esto es una tecnología. Y esa tecnología, pues es lo que se ha llamado capital, estado, nación. O sea, no es pequeña cosa, ¿no? O sea, se engaza y se despliega como una tecnología muy potente, por lo que también Marx llama la tecnología del capital, ¿sí? en los manuscritos del 62 y el 63. Y esa tecnología es un engarce muy potente que forma en la partida del XIX de manera muy establecida los proyectos estatales, los proyectos de nación, los proyectos del capital. Serían cuatro las formas en que se despliega, ¿no? El proyecto socialmente necesario, ¿sí? O sea, la mercancía o fuerza de trabajo. O sea, la mercancía o fuerza de trabajo se activa como un proyecto social necesario, ¿sí? O sea, no podemos empezar a producir cosas que no estén demandadas por el propio circuito. Por el propio circuito. La forma dineraria, el salario. ¿Qué es la ley del valor? El gran problema del marxismo en el siglo XX es que se queda claro nada más pensando en la ley del valor. O sea, pensando que todo el plusvalor o que toda la equivalencia del capital se está logrando por explotación directa, por trabajo en paro. Entonces, el capitalismo del siglo XX se queda girando en torno a ese elemento y descuida que el salario se traduce no como el astiempo, ¿no? Se traduce como moneda nacional, ¿sí? Como empresas constituidas, como acuerdos laborales. Eh, la forma crediticia, que son pues todo el sistema de créditos, ¿no? Todo lo que es la banca, ¿sí? Pues a todo esto está sujeto a a un sistema de bancos internacional. Otra vez especulaba por qué el Banco del Bienestar no tiene tarjetas de crédito, porque para eso tiene que estar en una coyuntura internacional donde las grandes monopolios del crédito, ¿no? Visa, Mastercard, permitan que se genere ese sistema de crédito. O sea, no puedo entrar a un sistema de crédito bancario simplemente porque sí, ¿no? Hay todo un sistema de reglamentación de lo que es el crédito que no se puede romper. Y finalmente, la aplicación. La acumulación original. Eso de originaria, bueno, que cada vez estaba se le va a que es la renta de la tierra, la renta tecnológica. Y aquí, pues, son los sistemas de hacienda o de industria. ¿Sí? Ahorita buscó una imagen de la tarjeta de bienestar. ¿Ya tiene? Ya, ya, y, digo, no sé si sea la tarjeta de crédito, pero si usa la red de pagos de Mastercard. Bien, claro, así tiene que empezarlo. O sea, tiene que ser una red de pagos convalidada y a partir de tanto tiempo se establece que puede entrar sistemas crediticios o bancos. O sea, no es una decisión ni siquiera nacional. Bueno, yo creo que esas son las cuatro tecnologías hasta donde se despliega la mercancía de arroz. Esto es para que yo compre una prenda, para que yo compre un alimento, tengo que hacerlo a través de un equivalente y ese equivalente que Max proyecta primero como M y llegas a D, D, es equivalente a esa toda una tecnología. Y los cuatro elementos estructurales de esa tecnología pues son la mercancía de fuerza de trabajo, la ley del valor, los sistemas salariales, donde está la forma de dinero dada, los sistemas crediticios, que es hacia donde corren las economías actuales, a eliminar franjas salariales estables y a desatar pues trabajo terciario, trabajo precarizado, trabajo creditificado y la acumulación originaria. O sea que en el momento en que esto colapsa entra en juego un proceso de acumulación originaria. El Fobabroa, el rescate bancario, los préstamos a los países endeudados, cuando todo el sistema tecnológico fracasa regresa a la acumulación originaria, estructuralmente. todo lo que así quisiéramos ampliar más el esquema y decir esto en qué se concreta. Bueno, la Mercación de la Fuerza de Trabajo, la Ley del Valor, pues se concreta en un proyecto laboral y educativo de nación. O sea, cómo se traduce ese trabajo que yo hago en proyectos formativos, educativos y en proyectos laborales, estables, que es lo que yo creo que va a colapsar en los 70 en el capitalismo mexicano. La forma mineraria, pues en proyectos de urbanización e industrialización. O sea, esta forma mineraria tiene que asentarse en proyectos vitalinos y en proyectos de industrialización. O sea, ya que el salario está establecido y que la vida familiar empiece a establecerse de manera clara, entonces eso tiene que dar lugar a la vida de la ciudad y a la industria de la ciudad. O sea, es su traducción concreta. en el momento y además yo lo sé, yo lo veo, en el momento que yo empiezo a tener un trabajo estable con una serie de derechos, con una serie de prestaciones, empiezo a imantar eso, como dice Max, bien, en el capítulo 5, empiezo a llevar la vida fabril a la vida de la ciudad. Empiezo a construir la vida de la ciudad en torno al acuerdo fabril. Entonces es muy importante los núcleos salariales, los polos salariales, porque esos polos salariales se traducen en polos urbanos, en vida urbana, en redes de transporte, en redes de alimentación, etc. El crédito nacional e internacional se traduce pues en eso, ¿no? En créditos, ahora que están saliendo los anuncios retros de la vida en la Ciudad de México es muy interesante, por ejemplo, ver a Tlatelolgo, ¿no? Consigue tu crédito o ver Nesa, ¿no? Compra tu terreno, vive cerca de la universidad, ¿no? Múdate al centro histórico, hay un crédito para que eches a dar ese proyecto en los 70. Pero a la vez es una cuestión que solo se den las ciudades posterior al 68. O sea, mientras eso se den las ciudades, en el país lo que se da es la guerra fría, la guerra fría, la guerra sucia, básicamente, ¿no? O sea, esta idea del echeverrismo, ¿no? De que está generando riqueza, de que está generando centros de salud, de que está generando educación, es una idea muy ficticia, porque la UAP se crea, pero en la periferia urbana, ¿sí? Pero propiamente no se crea afuera. Los proyectos de urbanización se crean por el torno a Guadalajara, a la Ciudad de México, pero no más allá. Y finalmente, el problema de la acumulación originaria, que es la renta de la tierra. La renta tecnológica tiene que dar como resultado proyectos económicos, ¿sí? ¿Cuál es nuestra economía? ¿Una economía industrial? ¿Una economía de hacienda? ¿Una economía abiertamente agraria? Entonces vean, eso que Marx y que yo creo que se le ha puesto muy poca atención realiza en el capítulo 1 de mostrar que el capital funciona como espacio. O sea, lo que está haciendo el capital al volver todo equivalente de una forma pasiva es generando espacialidad. O sea, no está generando un relato histórico propio a mí. O sea, lo que está generando son formas espaciales. Y entonces nosotros dividimos nuestra vida en el capital dentro del espacio, no dentro del relato histórico. Porque constantemente la mercancía que activamos la tenemos que llevar hacia una equivalencia pasiva. Por ejemplo, yo puedo saber mucho de Marx, pero si no me coloco en los circuitos tecnológicos del capital mundial y voy con los Marxólogos, pues qué bueno que usted sepa mucho de Marx. O sea, la mercancía no se activa hasta que yo no estoy en el circuito correcto. Por ejemplo, lo vemos muy claro en la UNAM, en la Ciudad de México. O sea, puede haber muchas filósofas y filósofos muy importantes en la nación, pero en tanto no están en el interior de la universidad central, no está activada propiamente su mercancía. No están en las esferas donde ese equivalente empieza a socializar. los vemos en los sistemas de estímulos, en los sistemas académicos, en los sistemas de salud. Ya ni hablemos de los sistemas genéricos. O sea, hay equivalencias de raza, de género, de clase, claramente. En tanto yo no entre a esas formas de equivalencia, mi emergencia activa puede ser muy potente, pero no se traduce en la socialidad. Entonces, bueno, yo insisto en que ese punto del capital es un punto poco atendido hasta la fecha, hasta la fecha. Y que es un punto crucial, porque demuestra que el capital es básicamente un hecho espacial, el capitalismo. Entonces, intentar hacer la crítica del capital desde el sujeto proletariado, que es el sujeto que está encadenado a la ley del valor, ya la explotación es muy importante, pero deja fuera todos los extractos de pluralización que se están dando en la vida del capital. Y que ahora están surgiendo de manera muy clara, de manera muy clara. Porque al el trabajo, al perder estabilidad, porque ya no se están produciendo como emergencias eje, la emergencia duradera, los textiles, el algodón, sino que dice que la emergencia que ahorita está generando mayor plusvalor es el mensaje y la transportación del mensaje. Entonces, estas formas de plusvalor recobran vigencia. Recobran vigencia. y entonces vemos como esta manera que tiene un sujeto proletarizado no es la única manera en que podemos ver las contraformas al capital. Bueno, esa es una hipótesis que pues yo llevo trabajando algunos ya años y que pues me siempre poné la palabra recicla un poco más clara. No sé si es el caso. Pero es eso, ¿no? Y es una especie de invitación a volver a leer con lupa el capítulo uno del capital y se trace en todo lo que habla más de la relación M-M. O sea, cómo en M-M ya está el núcleo de la relación más potente del capital que es el capitalismo usurero. donde yo obtengo ganancias simplemente porque alguien me presta. O sea, usura pura, ¿no? O sea, yo voy al banco, le pido tanto y me cobra una tasa de interés del 20%. ¿Por qué? Por prestarme. Eso es capitalismo usurero, de crédito. Ese es el núcleo del capital. Y ese núcleo pues es un núcleo de extractivismo, ¿no? De acumulación original. O sea, yo tengo la posibilidad de echar a andar ese crédito, el dinero ni se performa, nada más con una llamada que les gusta de X a la Volkswagen, tengo mi coche, ¿no? O sea, no hay propiamente ni gestación de moneda ni de papel, simplemente una transferencia virtual que genera un bien por el cual empieza a generarse el núcleo del capital. El capitalismo de sur, de crédito. Bueno, me enviaron un texto y yo tengo dos textos sobre esto, son textos que siguen siendo borradores, entonces no los mandé. Entonces mandé algunos textos que tienen que ver sobre todo con estudios estructurales de lo que ha pasado en la economía justo en el periodo de los 70, ¿sí? y en algunas formaciones sociales. Mandé eso y mandé unos folios que yo hice sobre películas de los 70, ¿no? Donde trato de detectar cómo se están quebrando las identidades, ¿sí? La hipótesis es esta, ¿no? O sea, insisto con mi hipótesis central. Hay una mercancía que es la mercancía activa, la que yo llego al mercado para intercambiar, por una mercancía B que es de la esta mercancía perdón, perdón, que es de la esta mercancía activa choca con una mercancía que la hace equivalencia, con un equivalente que la performa y que sin embargo es una emergencia pasiva. Entonces ese es el núcleo donde empieza Marx. Ese núcleo se ve engrosando, ¿no? O sea, de pronto esa pasividad equivalente adquiere una performación más potente, que es el dinero. Y se vuelve tan potente que de pronto es la que arranca el movimiento. O sea, ya cuando estamos aquí en el capitalismo clásico, ya es porque no está arrancando porque yo necesito usar esta mercancía, necesito esta mercancía, yo ya lo que tengo es un sistema de acumulación de capital que me permite decidir qué mercancías son las que se van a necesitar. Hasta que llegue a su punto de fetiche mayor, ¿no? Donde yo puedo utópicamente, esto nunca pasa en la realidad, pero utópicamente puedo eliminar la mercancía, ¿no? O sea, yo voy al banco, firmo un acuerdo para tener un préstamo y en ese momento surge por un espacio mínimo de claro, me regresan la mercancía, ¿no? Y entonces yo me tengo que poner a trabajar y como fuese el trabajo, ganar dinero para disfrutar esa y otras mercancías que son ya la gasolina, el estacionamiento, entonces ese ensayo se da de manera simultánea, se da de manera simultánea, ¿sí? Pero la hipótesis que me interesa es que en el ensayo siempre esta mercancía se va robusteciendo, ¿sí? Aquí se robustece simplemente como una abstracción, aquí se robustece ya como una medida general, aquí se robustece como la que arranca el proceso y aquí se ha robustecido a tal grado que ya es un fetiche puro, ¿sí? Ya está socializando por sí mismo. ¿sí? Hay países enteros, ¿no? Que viven ya en torno a este fetiche, ¿no? O sea, economías endeudadas a este grado, ¿sí? O lo vemos de pronto en momentos apoteóticos, ¿no? Cuando Trump era presidente todo el mundo decía, a ver qué dice hoy en el Twitter porque eso dependerá del tipo de cambio, ¿no? O sea, a ver qué especula porque entonces eso va a hacer que suban las cosas o bajen las cosas. No sé si ya es un momento apoteótico de lo social. Por ejemplo, lo que dicen las fake news es ese esquema, o sea, son esquemas especulativos donde hay que desaparecer la información y por un momento hacer surgir el fetiche puro. Después regresamos a las formas mercantiles simples porque no se puede mantener eso, pero ya operó ahí y operó hoy. Esa es la hipótesis, ¿no? A ver si es cierto que puedo llevarla al problema de las identidades. Porque ya lo estarán intuyendo, ¿no? O sea, de lo que se trata de plantear aquí es que las identidades en general son formas concretas que tienen que pasar a una forma equivalente general. Y mientras esa forma equivalente general es más abstracta, las identidades se desquebran, ¿no? empiezan a operar apologéticamente para ese equivalente. Estoy dando un curso sobre la blanquitud y es eso, ¿no? O sea, la blanquitud es una gran mercancía que relativiza a todas las otras mercancías. O sea, yo tengo que performar en el capital hacia la blanquitud, ¿sí? Porque es la mercancía que está jugando como polo en ese sentido en el capital. Bueno, no creo que haya tenido quizá de ver todo tiempo de ver los trabajos, ¿no? Son trabajos más bien especializados de economía y antropología y sociología. Entonces lo resumo, ¿no? Muy rápidamente. ¿Qué es lo que un poco se observa en el panorama de la sociología y la antropología en la actualidad? Se da la creación de centros educativos y laborales en las ciudades, pero en ciudades muy específicas y se abandona un proyecto de educación nacional y de salud nacional. Esto es, volver a ver al PRI de los 70 con lupa implica que realmente hubo una especie de acuerdo post-68 para que determinadas clases medias suturaran un poco lo que sucedió. Muy similar a lo que hizo Salinas, ¿no? Al procedimiento de Salinas. Pero propiamente atrás de que había toda esta política de apertura a la migración, del exilio, de creación de centros educativos en la ciudad, había a la vez una política de guerra sucia, ¿no? Y de terrorismo de Estado muy clara en los 70. dos, ¿no? En relación al problema de la forma dineraria, se estima que en los años 70 la economía informal en los años 70 abarca el 30% de la actividad económica. Es decir, el 30% de la actividad económica en los 70 es lo que se llama economía informal. Para 2020, que es el último dato que yo pude registrar, la economía formal es de 32 millones de mexicanos. O sea, el 55% de la actividad económica del país es economía informal. Eso tiene implicaciones pues totales, ¿no? O sea, ¿dónde se está jugando el proyecto de Nación si el 55% de la economía es una economía que está por fuera de las arcas del Estado? Entonces, la nación se juega en imaginarios muy diferentes a los imaginarios que les gustan chilenos, uruguayos, ingleses, ¿no? Que toda economía tiene que pasar por una recaudación fiscal. Y el incremento es brutal, ¿no? Entonces, claro, pensar en este momento en que México puede abolir la economía informal, los economistas y las economistas sabrán mejor que yo, pero más bien creo que deben de pensar en políticas de integración de diferentes economías, no solo economías de Estado, al proyecto de Nación. Un dato que es un dato mundial, algunos lo sabrán, en 1971 el gobierno norteamericano declara el fin de la convención de dólar contra el oro, O sea, ese es un dato que cada vez es más importante en todas las ciencias sociales y humanidades, cuando Nixon dice que el dólar no puede ir a la baja por ataques especulativos y por lo tanto se acaba la medida oro, la reserva de oro de cada nación y entonces es el dólar que marca el centro del sistema financiero. Llevamos 50 años en eso, o sea, que envía la entrevista con Nixon, Nixon dice que es cosa de un momento, ¿no?, en lo que se regulariza en las economías mundiales ni hace 50 años que no hay una medida material que determine la riqueza de las naciones, ¿sí? O sea, lo que está claro es que parece que estamos en un horizonte donde las medidas materiales van a volver a ser el agua, el gas, los recursos elementales, porque además ya no podemos vivir en una economía especulativa como la que hay actualmente. Todo esto se encalena con los puntos que dije, ¿no?, o sea, se derruye el trabajo socialmente necesario, la mercancía o fuerza de trabajo, queda derruido el esquema salarial nacional, propiamente no hay industrialización sino que hay economía informal y los créditos entran en sistemas especulativos muy potentes, muy potentes. Y finalmente, ¿qué pasa con nuestra acumulación originaria, con nuestra renta de la tierra? El abandono del campo mexicano de manera acelerada comienza en la década de los 90. Pero diversos estudios muestran que la urbanización como proyecto del capitalismo mexicano claramente se origina en los 60 y en los 70. Entonces, está ligado el proyecto de urbanización de México con el proyecto de despoblamiento rural. O sea, no es simplemente la migración, o sea, todo un proyecto de urbanizar, modernizar México que tiene un impacto que en los 90 ya es devastador y en el TLC ya es zapotiótico. En 1992, dicen algunos estudios, 65% de los hogares mexicanos eran campesinos, o sea, que tenían una relación estructural con el trabajo agrario interno, eso consideraban un hogar campesino, donde había cultivos, autoconsumo, intercambio, a veces M&M y a veces ni siquiera intercambio mercantil, sino otro tipo de intercambios rituales que sostenían a las comunidades. Entonces, repito, en 1992, 65% de los hogares mexicanos se consideraban campesinos. Para 2004, el número había descendido a 31%. Y ahora no alcancé a ver un último estudio donde ya trae cifras del INEGI de 2020 y obviamente es una tasa de decrecimiento increíble porque además no se puede medir con claridad la actividad del narcotráfico, que es la otra actividad que nos daría otra perspectiva de qué está pasando en el campo mexicano. Pero esa actividad no puede ser claramente medida por razones estructurales. Bueno, están ahí los documentos. La hipótesis es que esta tecnología del capital, o sea, este enganza entre Estado, nación y capitalismo, en los años 70 en México y en muchas partes de Latinoamérica entra en crisis. O sea, entra en una crisis estructural. Son muy diferentes las crisis en Latinoamérica, hay que amar. pero lo que sucede específicamente en México es el fenómeno del 68, que es muy, muy importante. O sea, el fenómeno del 68 implica que la ruptura con el Estado-Nación como figura cuasi-paternal es contundente. Entonces, es muy importante. Bueno, esa sería la segunda parte de la exposición. No sé si aquí alguien quiera comentar algo. María. Bueno. Adelante, por favor. Seguimos. María, con su colega de Carlos. Primero, es decir, me vienen unos comentarios. En tanto, en la banca, bueno, en Grecia, hubo un banco, todavía no es, pero yo tengo una foto con la banca que se llama Banco de la Fe, trapezóquista, y era de los años 70's, 80's, en el número. Número dos, en tanto, a la informalidad, a la informalidad de quien México bloquea o tarda las implementaciones de banco central. A Kiko, que puede ser, es decir, que está en relación con Federal Reserve en Estados Unidos y Pancos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, y Pancos, en Estados Unidos, en Estados Unidos, a la informalidad, Yo misma, que aquí entran los feminicidios, pero también es un asunto que por aquí entran, que también es una palabra que desde que estábamos hablando, que es inventó, se llamó sobre aquí en México. La traducción de los homicidios, hay milicidios, con un niño. Yo lo estudié con la prostitución, porque la prostitución aquí en México, yo soy bien, la prostitución en Grecia es legal, en alemán es legal, aquí es, no es legal. Y lo estudié en los hogares yo misma, después de medianoche, en Tlalpan y en varios lugares, entrevisté a una prostituta, también fue en el set. Pero esto es como un poco, estoy poniendo más contenido de lo que estás diciendo, esto es lo que los economistas llaman microeconomía y cómo funciona. Es decir, si van a Tlalpan, lo van a ver. Es decir, está la zona de prostitución. Siempre hay, en este carril que se pone el foco así, de los coches, un accidente fatal. Siempre. Hay microrobos, es decir, bajas la ventana, viene la prostituta, te toma el celular o la cartera. Siempre. Hay droga. Hay policía, es decir, están los que las apoyan, que son campesinas, algunas, porque lo sé, porque lo pregunté. Hay los que, ¿cómo se llaman? Los, 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 los. Ajá. Y está la policía, es decir, el Estado sí está a mí, el gobierno es decir, a pesar de que es informal, sí está. Pero todo esto que hace, es decir, hay hoteles que van, si no van en el coche, van al hotel, y bajan los precios de los departamentos y una vez que hay un desplazamiento suben los precios y todo esto es un modelito de microeconomía economía informal pueden hacer organizar la prostitución poco a poco hacer el cambio si, algo que es muy interesante es que y que debo de acentuar a partir del comentario es que no es que las tecnologías del capital fracasen sino que se performan de otra manera esto es esta triada que esto es la triada central donde se traduce esto que es el capital el estado de la nación performan economías en el interior y claro cuando está fracasando la forma valor pues que es básicamente el capitalismo laboral el trabajo el capitalismo busca cómo entrosar esta forma en los otros esquemas en los otros esquemas o sea la forma salarial la forma creditísima y repito los sistemas de renta deuda crédito abierto que son sistemas de acumulación son sistemas de acumulación en los otros esquemas en los otros esquemas que también lo mencionaste acá en el último capítulo del libro en la historia y el capitalismo como religión que se sienten en pieza con lo de níxon el episodio de níxon que hizo en la historia con una frase de Mateo de los señales de la época y esto es exactamente bueno en el original yo creo que es el 17 italiano en el meses 19 y cuando lo traducen la pandemia la pandemia como religión entre judíos y cristianos ahí es donde fracasa todo su proyecto pero bueno a partir de este comentario se puede acentuar esto de manera muy radical porque claro tenemos economías donde hay un proyecto educativo y laboral pese a no estar en sentados en proyectos industriales piensen por ejemplo algunos momentos de Cuba proyectos pedagógicos y laborales poderosos y no hay propiamente una industria no hay propiamente una industria entonces claro si el capitalismo ensaya engarsa mueve todos esos sistemas los sistemas bancarios y los sistemas de despojo entonces claro un poco la hipótesis que yo quiero sostener es que lo que pasa con la economía mexicana y con la socialidad mexicana es que al congelar estas dos formas al congelar estas dos formas la socialidad mexicana se empieza a dar aquí y ese es un buen ejemplo de la calzada de Tlalma o sea hay un intercambio de M&M muy potente que a la vez monta sistemas de crédito y de usura muy potentes y que no pasa por la transparencia salarial del dinero no pasa por una legalización del dinero o sea no pasa por una industrialización o una domesticación en el sentido de que se sabe cuáles son las reglas y se respetan ni tampoco pasa por sistemas claramente bancarios sino que son sistemas que exacerban las formas directas y a la vez exacerban las formas de crédito pues claro es lo que pasa un poco en toda Latinoamérica o sea al desconectar estratégicamente Estados Unidos las posibilidades industriales y las posibilidades bancarias nuestra socialidad empieza a manejarse en esos sistemas de equivalencia una equivalencia muy cercana informal y a la vez sistemas de crédito muy potentes de fe muy potentes ¿sí? No tengo un comentario en la duda respecto al comentario no sé si este tipo de cambio de performatividad en la nación también se puede arrastrar desde los 50 cuentas cuando este Mario Menéndez en Yucatán publica un artículo en Yucateco creo que se llama así en el cual hace una crítica al Banco Agrario de Yucatán con respecto a los trabajos del Enequén probando en sí que el proyecto revolucionario de México habría sido como un fracaso porque el Enequén no se va a seguir viviendo en la vida más ¿no? y la duda que tengo con respecto a ello es justo este tipo de motivaciones que se ven previas a los 70's ¿cómo podrían explicar además de este caso el comienzo de este cambio performativo en la mirada de la nación? miren yo creo que las fechas claves para seguir un poco el canon histórico serían 1917 a 1940 ¿no? o sea aquí se firma la constitución y ahí acaba el cargillismo ¿sí? o sea uno podría decir ahí realmente la revolución gigante de Coclusa ¿sí? o sea la tesis de Jimi es que es el 19 con la muerte de Emiliano Zapata pero yo creo que esa tesis es un peca de romántica ¿no? realmente todavía hay intentos en medio de los maximatos y de los generales de insertar la demanda básica de la revolución que es el reparto de la tierra ¿no? pues ese es el centro de la revolución mexicana repartir la tierra despojada y el último intento es el intento de Cárdenas de la reforma agraria después de 1940 empieza lo que muchos han llamado la americanización de México el proyecto de americanización ¿no? y ese proyecto de americanización de México pues es 1940 hasta 1968 ¿sí? o sea ahí hay todo un proyecto de modernizar a México de volverlo como un país como en Estados Unidos ¿no? una gran ciudad americana entonces viene todo ese proyecto y ese proyecto colapsa en el 68 con pues con la matanza de Tlatelolco ¿no? ahí tiene un punto cenital y a partir de 1970 ¿sí? yo digo hasta 1985 ¿sí? empieza propiamente el periodo premio liberal o sea el periodo realmente ya de capitalismo americano de México entonces yo propondría esos recortes y ahí entra esto que dices ¿no? o sea esto que dices se está generando en este periodo 1940 a 1960 ¿sí? o sea ahí vemos sobre todo en los estados ¿no? vemos todas estas políticas donde el estado se está retirando hacia la modernización empresarial y americano llegamos aquí entonces yo digo que el periodismo en México propiamente es 1988 2006 en 1985 ya es claro el templo no demuestra ¿no? o sea el estado ya está descuentelado ¿no? y se demuestra dramáticamente ¿no? no hay capacidad de recuperar los cuerpos no hay capacidad de acción coordinada del gobierno no hay capacidad de tener medios de información ¿sí? y lo más trágico es que se demuestra que abajo hay toda una red ¿sí? laboral terrible ¿no? con los ejemplos de las costureras ¿no? o sea todo el trabajo informal que está sosteniendo el proyecto de modernización y ahora con Salinas empieza nuestro periodo neoliberal y acaba con Calderón ¿no? o sea Calderón no creo que sea un gobierno neoliberal sino que ya es un acuestado propiamente o sea ya no hay división entre o sea con todo y todo uno puede decir que entre Pinochet y el capital entre Reagan y el capital entre Tachin y el capital hay una distancia colaborativa y todo pero hay una distancia pero a partir del 2006 yo creo que ya no hay distancia ya no hay distancia que entonces ahí viene una debacle del estado de 2006 a 2018 y ahorita estamos viendo que sigue en principio es un poco como esta tesis que plantea el narcotráfico como el epítome de la informalidad el epítome de la economía informal y luego también también ciertas investigaciones como las bandas hablan en los franceses no existen detrás justamente las conexiones que permiten que se desarrolle esto justamente desde el reconocimiento de un aumento económico no de una problemática social y rara que no hay que ver con causas que la pobreza no ha sido combatiendo sino que se explica como el fundamento teórico como el narcotráfico cumple una finalidad y demuestra tal cual el modelo económico de la informalidad dentro de un post-bioliberalismo en teoría ok sí, perfecto claro esa tesis de Osvaldo es importante es muy importante porque lo que estamos hablando es que pese a que está invisibilizado todo este sistema el capital es operando claramente el capital es operando y no podemos decir que son bestias o sea más bien lo que hay que señalar es cuáles son los engajos que se están haciendo aquí o sea claro por eso las políticas que se están intentando echar a andar pues son políticas de visibilización de formas estructurales de la industria sobre el salario reconocer los sindicatos o sea puede ser que no vayan hacia un panorama utópico pero quieren visibilizar otras formas dentro del capital y los sistemas creyentes y bancarios o sea que sean públicos transparentes claros un poco para desmanejar esta relación ¿algo más? que se marcan por terremotos ah sí es cierto temblaro ¿no? 85 y 17 85 y 17 es como un monosponis ¿no? ya de ¿no? ¿ustedes saben que sí? sí es cierto no además claro o sea más allá de con esta eh datación insistir en que se trata de hechos espacios el espacio legal de la constitución el espacio del terremoto el espacio de la masacre que son espacios muy difícilmente concatenados con una razón ilustrada con una razón ilustrada que me puede explicar qué pasó desde una subjetividad histórica racional qué sucedió ¿no? son espacios que además dislocan o sea que además el espacio del capital tiene esa capacidad de borrar ¿no? o sea quien estuvo en la experiencia del 85 tiene borrada esta experiencia del 68 y quien estuvo borrada quien estuvo en el 68 tiene una experiencia muy diferente del 85 o sea el capital al acontecer como espacio va borrando las huellas un poco de su propio decurso ¿sí? y nos hace que vivamos el capital a través del espacial por eso el proyecto es siempre espacial ¿no? una universidad una casa un empleo un auto el proyecto siempre se concreta en una mercancía una mercancía que nos va a servir para algo que queremos usar el problema es cuando la llevamos a su socialidad entonces bueno como no venían ustedes a esto a ver una clase sobre Marx sino sobre neoliberalismo e identidades lo voy a intentar ¿no? yo creo miren aquí me parece que que la estética sirve porque en la estética es donde vemos concentrados estos elementos ¿no? en la obra de arte en las formas de percepción es donde vemos cómo se da esa socialidad espacial entonces un poco siguiendo el cine de los 70 que además es un cine fondeado por el Estado o sea el Estado intenta hacer industria cinematográfica y ahora se ve claramente por qué no lo logró porque pues era más bien una industria un poco de la magnitud ¿no? de fondear ciertas élites por muy importantes que fueran y no realmente de crear un público consumidor de larga data ¿sí? pero bueno hace el intento ¿no? crea las instituciones hace créditos bancarios proyecta y ahí surge una obra metacrítica del Estado o sea el Estado se coloca en una posición donde es capaz de criticarse en totalidad para que surja la nación y el capital secarse o sea cuando el capital entra en una crisis según su lugar su región el capital utiliza sus estrategias o sea si la crisis es nacional pues entonces tiene que entrar en una conjunción entre Estado y capital para refundar la nación es un poco lo que está pasando también con la cuarta transformación ¿no? o sea al estar la nación desfondada con unidad regulativa el capital pacta con el Estado para refundar una idea de nación ¿sí? claro cuando la crisis era del capital pero pues entonces se vuelven las políticas chubinistas nacionalistas profascistas ¿no? para fundar el capital ¿sí? o sea vemos por ejemplo ejemplos como los de Argentina ¿no? o sea el capital está en una crisis radical y entonces hay que fondear políticas nacionalistas ya que tiene el gobierno y le políticas casi profascistas de Estado para refundar el capital ¿no? o sea se juegan las tres esferas y juegan en estos ámbitos de manera muy clara bueno ¿qué pasa en los 70? yo detecto y aquí está Pedro que me ha ayudado a hacer esto porque hemos platicado muchísimo del cine de los 70 y he visto muchas cosas y detectamos que podríamos hablar de siete identidades entre muchas más que de verdad que se dan en los 70 en esta crisis uno de las identidades que pueden hay que ser todavía afinar la terminología ¿no? pero pongámosles identidades familiares esto es se vuelve a potenciar el núcleo de la familia en los 70 ¿sí? y en especial eso se da en torno a la observación sobre las relaciones homosexuales y heterosexuales o sea tiene que reconducirse la identidad mexicana esa identidad premio liberal hacia el modelo heterosexual y el gran gran ejemplo creo yo es Doña Erlinda y su hijo esa película de Jaime Humberto Hermosillo Doña Erlinda y su hijo o sea lo que hace de Jaime Humberto Hermosillo es mostrar cómo ante el deseo homoerótico tan poderoso de su hijo médico con un alumno de música ella tiene que reconducir la relación que sea una relación familiar hasta que lleva al músico a vivir a su casa y a vivir en la parte de atrás y casa al médico con una mujer y tienen hijos que cuida el músico pero entonces se ve cómo se reconduce de manera muy radical una especie de represión hacia la homosexualidad pero para instaurar radicalmente una identidad nuevamente del núcleo familiar que es una identidad muy dura en los 70 lo cuentan es una identidad muy muy violenta la identidad de volver a la familia y de no salir de la estructura familiar entonces bueno las historias de los primeros movimientos que dice la gente ve etcétera son muy interesantes verlas en los 70 o sea todo lo que implica no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ahora porque yo digo lo de ahora es una identidad reprimida por muchos años que está de regreso con una potencia que en los 70 pues simplemente Tlalpan las cacerías que se hacían en Tlalpan la redada las racias la prohibición de los conciertos la estigmatización de las drogas o sea toda esa cultura de los 70 está ahí entonces hay identidades familiares que ahora están claramente izquierdas hay una serie de identidades que las podemos llamar cívicas que además son también identidades corruptas y ahí se calzan muy bien dos elementos ¿no? el nacionalismo y el machismo pues esas dos identidades que saben lo que está pasando que saben lo que ha pasado después del 68 que saben el papel del Estado el papel del Ejército y sin embargo son cínicas frente al hecho y entran en el contuberto de corrupción y ahí se fondea una esfera machista y nacionalista muy potente y ahí el documento de referencia yo digo que es mecánica nacional mecánica nacional de alcoholismo o sea además es una película criticadísima por Monsiváis porque Monsiváis le dice pareciera que México solo es esto identidades cínicas y corruptas y por eso la película se llama así porque México no es una identidad nacional México es una mecánica una mecánica machista corrupta cínica nacionalista y Monsiváis le dice bueno y eso es lo único que usted puede ver usted y México México rá 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 la otra película de a la triste pero ahí está es muy interesante y este es un cine muy importante este es un cine que está de regreso o sea que está de regreso los comportamientos cínicos y corruptos de gran parte de la sociedad mexicana que saben lo que sucedió que saben lo que pasa y que entran esquemas de corrupción y de sí mismo donde dicen que se dice que esto es un acuestado los que cobraron para el acuestado eso no lo dice, lo está diciendo de broma o de adivinas pero no, es una especie de reflotamiento de estas identidades de los 70 que ahora vuelven de regreso que ahora vuelven de regreso porque ya estaban ahí nada más que hablo un poco desquiciadas porque no tienen a un estado que les está fonteando o a una empresa privada cada vez más debilitada y las otras identidades son lo que yo llamaría identidades corporales comodificadas o mercantilizadas ya veis que cuando vamos a crecer los conceptos en la filosofía las pasamos al inglés entonces ahora se dice comodificado en lugar de mercantilizar pero bueno es cine de ficheras es cine de ficheras o sea donde la única manera en que yo alcanzo a tener equivalencia es o entrando a la relación familiar típica entrando a elementos de corrupción o a través de un cuerpo mercantilizado ¿sí? Bellas de noche eso fue la película por excelencia entonces ahí vemos como el estado solidifica tres identidades que se van a permear en muchas aristas y de manera muy diferente y que son dos identidades pre-noliberales que ahora están de regreso o que claramente están de regreso ¿sí? y sin embargo si uno observa las películas como se han estado observando ahora hay en todas rasgos de resistencia ¿no? en todas hay rasgos de resistencia ¿sí? simplemente las nuevas películas sobre bellas de noche las que siguen vivas y cuando se les entrevista es increíble como ellas sabían dónde estaban y sabían que no había otro camino para encontrar el juego dentro del capital pero eran plenamente conscientes ¿no? y sabían tocar ese juego ¿no? entonces esas tres primeras identidades me parece que son identidades potenciadas por el capital potenciadas por el capital ¿no? para flotar una especie de nación ya muy ficticia y que son tres identidades que ahora después de 2018 están de manera reactiva de regreso de manera reactiva de regreso con mucha violencia en el cuerpo social hay tres identidades más que yo considero de resistencia franca ¿no? una identidad que me gusta llamar anotropista ese término es un término de José Revueltas ¿no? anotropista y entonces José Revueltas lo inventa cuando escribe el proletariado sin cabeza dice el problema del Partido Comunista mexicano es que no tiene cabeza no tiene no hay propiamente partido el partido no está conectado con la realidad entonces dice es anotrópico se mueve con un cuerpo sin cabeza ¿no? entonces son las pues a cada rato lo expulsan ¿no? del Partido Comunista Revueltas pero el arma es una categoría y dice se trata de un anotropismo el claro es que ha estado el Chocan y usted dice que es el sujeto anotrópico dice que es una de las grandes categorías para pensar lo que está sucediendo en la actualidad con las objetividades o sea su objetividad es que se mueve en el cuerpo social pero sin un objetivo claro y ahí los ejemplos pues es Casals o sea Canoa y el Apando y las Poquianches o sea Casals lo ve también que incluso ha de haber sido un lector puntual de Revueltas él hace yo junto con José Agustín del Apando y el Apando es la personificación ya clara cuando el carajo tiene que salir por la droga y entonces lo mandan y solo puede sacar la cabeza y no puede mover el cuerpo entonces esa es la gran representación de que la cabeza no está conectada y que sin embargo el cuerpo le manda la droga el cuerpo de los que están en prisión esa es una forma poderosísima porque lo que está llamando es hacia más que subjetividades hacia formas naturales y animales que están en el cuerpo social reaccionando frente al capital ¿sí? pues todo esto que también teoriza Agamben por ejemplo ¿no? cuando habla de sus trabajos sobre Heidegger y el animal ¿no? el animal y lo profano o cuando habla de la infancia ¿no? de la importancia de las resistencias no verbales ¿no? o sea todo esto está de regreso que hay formas animales en nosotros que somos unos animales también que resisten al capital sin tener una forma ilustrada esa es mi identidad muy potente yo digo que está ahí en esas películas pero se puede rastrear en muchos lugares ¿no? en muchos lugares o sea lo vemos en el comportamiento espontáneo rápido juguetón irreverente pues eso lo vemos ahorita que nos sumamos al menos ¿no? o sea no hay que hacer gran investigación de campo no sé esa rapidez esa rapidez que hay en el clavestismo y además están conectadas ¿no? o sea el clavestismo está tratando de derruir la identidad machista ¿no? enloqueciéndola y ahí es Rippstein ¿no? el lugar sin límites el lugar sin límites hay hay siempre este autor alemán que ya estudió muy bien un lugar sin límites y que dice lo que Butler postula en los 2000 la película de Rippstein y de Puig y de Donoso ya lo habían alcanzado ¿no? pues es un travestismo laboral sexual genérico ¿no? acuérdense de la Manuela ¿no? o sea la Manuela puede ser papá y mamá ¿no? si está frente a su hija la patronesita es papá ¿no? voltea con sus amigas y es mamá de todas ¿no? ya no es el papá sexualmente cambia en la vida ¿no? es mujer en la noche pero lleva a la casa como hombre entonces hace el intercambio laboral genérico sexual entonces es un travestismo de alto calado y está enloqueciendo pues al macho Pepe se llama ¿no? o sea que está enamorada de esa performación está enamorado de esa performación por eso acuérdense del final de la película Pepe le da un peso y en ese momento los otros machos que lo ven dicen hay que matarla o sea hay que matarla ha llegado demasiado lejos ¿no? o sea quebró el machismo y eso no es un castigo es miedo a que entonces quiebra el machismo de todos nosotros entonces hay que matarla por eso se pelearon Puig Puig es este gran escritor argentino de boquitas puntadas Puig fue el guionista pero al final Puig en la película pone que cuando van a matar a la Manuela a cazarla el hacendado Don Alejo o algo así se llama suelta a los perros y mata a Pepe y a su compadre pero Ripstein dice que el Estado mexicano no permitió esa versión o sea que el Estado mexicano dijo que esa versión no que la Manuela tenía que boer en la película o sea que entonces no suelta a los perros y a la Manuela en la película a la madre y parece que por eso dice que no puede aparecer su nombre como guionista ¿no? porque pues él decía que al final tenía que ser el otro ¿no? o sea que por lo menos el hacendado tenía que reaccionar y soltar a los perros y detener ese hecho y parece entonces no hay un documento fidelino pero lo que sigue la hipótesis es esa como todas las mandaban a la gobernación para que la revisaran y les dieran salida a las películas que la gobernación dice no este final o sea la Manuela tiene que morir el travestismo tiene que morir entonces es muy interesante esa película y esa forma de resistencia y por último identidades que yo llamaría materiales casi tecnológicas que tienen mucho que ver con el antropismo pero en lugar de ser tan duras tan bárbaras más bien son identidades que recrean las materias y las tecnologías como actos de resistencia todo esto es muy absurdo pero a mí cuando digo las películas y las vean me pasa un poco más claro pienso en México Insurgente de Leduc en Cómo Ves de Leduc incluso en Frida de Leduc o sea yo creo que Leduc hace un trabajo sobre esas películas donde va mostrando que la identidad no se define de manera tan brutal sino que a veces la identidad se define con el trato con el material con el día a día con cómo me levanto qué hago qué cosas hacia dónde voy cómo van cambiando los colores que música escucho entonces la Frida de Leduc es una Frida que en lugar de ser esta gran Frida heroica es una Frida que va cambiando su gusto musical va performando el color y entonces va alcanzando una identidad muy potente y la gran película creo yo que es un tipo insurgente de John Reed porque él regresa a la revolución y a través de una película en sepia hace el relato de la revolución desde este periodista comunista loco que andaba atrás de ellos entonces va mostrando las identidades mexicanas vistas desde el extranjero vistas desde el extranjero entonces John Reed va cambiando pero también van cambiando los revolucionarios en su trato con John Reed en su trato con John Reed entonces muestra una identidad más núcle más evadecente pero a la vez más rápida y a veces más contundente en su acción cotidiana repito son tres películas como ves que me parece maravillosa además se quedó sin presupuesto y no la acabo de grabar por eso el final es catastrófico porque se quedan no le alcanzó el presupuesto y todos salen bailando en un avión pero es una película donde sale Rigotovar Rodrigo Cecilia José y hacen una etnografía muy bonita el tri sale en un momento esplendoroso cuando uno ve al tri de los 70 pues el tipo de conexión que tenía Alex Lora en las tocadas periféricas de la Ciudad de México uno piensa en lo potente de estas identidades de piso de suelo una película muy bonita como ves además porque están en unos ductos de estos grandotes en la periferia en mesa y uno le dice al otro ¿cómo ves? pues tú ni me ves o no ves ya veme no ves ¿cómo ves? entonces nunca se puede conectar nunca sabes si se están viendo o no como una metáfora muy enloquecida de la identidad o sea de todo lo que tiene que presuponer del otro o de la otra y yo anotaría una última esa no la vio mi Pedro Enrique el nivel de nuestras sesiones que es yo creo que son identidades aterradas y desterritorializadas y que tienen que ver con el cine de terror y con el cine de las luchas y con el cine de niños el ejemplo que a mí me gusta porque me superó un poco lo de las luchas es tanto y se ha escrito tanto y es tan denso que no he podido dar con una clave más bien pienso en Carlos Enrique Tabuada que además estaba dentro de Televisa o sea participaba de los proyectos de capital privado y hace dos películas muy interesantes El libro de piedra y Veneno para las hadas que son dos películas desde la infancia o sea lo absurdo que es para la infancia ver como las identidades de los adultos se están formando y hay una especie de aterramiento y de desterritorialización muy potente que se ve en el cine de terror mexicano que es un cine muy importante eso sí sabe pero me dije muchísimo más que yo y del cine de luchadores pues el cine de luchadores ya es como la nación ya se acabó o sea hay que apostar por algo desterritorializado que es el santo ya son dos que vendrán unos mundos rarísimos pero que parten del terror que se acabó un poco ese país entonces perfora y eso sí son cines más viejos en muchos sentidos que vienen un poco de atrás con mucha fuerza esas identidades están de regreso con los desaparecidos con los desaparecidos o sea esa identidad es eje en la nación o sea es una identidad muy potente muy muy potente o sea que sí ponen en juego toda la estructura del capital miren cuando usted dice que están de regreso yo pensaría que más que las de regreso siempre han estado de regreso no es que no había que preguntar desde dónde ¿no? claro están de regreso en el sentido de que la depresión fue tan tan brutal que no les permitía haber conocido o sea todavía en acteal todavía en el charco o sea todavía el gobierno sedicista fue un gobierno en una represión de muy alto calibre ¿no? y ahora es solo un hecho público incontenido ¿no? lo cual me parece me parece o sea a lo que me refiero es que de regreso por esta represión claro tiene toda la razón no se fueron pero el proyecto de represión de los 80 90 es un proyecto sistemático estructural brutal brutal quizá la ruptura es Atenco ¿no? porque en Atenco vemos en Atenco vimos todo lo que estaba haciendo el Estado todavía no hay castigo de lo que pasó en Atenco no lo sé o sea es verdad porque eso pero igual pienso que del otro lado siempre estuvo la resistencia y que hoy lo que sabemos del fenómeno y lo que está presionando todavía la lucha es gracias a lo que se hizo en los 60 y por el momento ya sin el comité Bureka a Padre y todos los que están luchando siguen no tendremos cifras estadísticas ni muchas cosas que sabemos de cómo se constituyó el fenómeno en sí mismo entonces sí completamente de verdad pero también creo que está quizá lo único que yo diría es que estas identidades todas están planteándose ya una especie de horizonte post-nacional y estatal quizá o sea que empiezan a ser identidades que ya no regresan en los mismos términos de esos 50 años sino que empiezan a decir quizá la solución tiene que estar en el post-estado y en la post-nacional o sea no solo en el post-capital pero bueno eso está en juego como tú dices bueno este tipo de subjetividades tanto resistentes como primeras pues pueden entrar fácilmente en la categoría de conciencia contraria de Gramsci en el sector de como lo que participa en el discurso hegemónico justo lo que me da ese concepto es que la subjetividad tiene la conciencia tiene los aspectos que es una conciencia que se apega a los comunicos y una conciencia en práctica y esa conciencia que se apega a los comunicos se puede ver ahí pero hay una conciencia en práctica una conciencia más difícil de observar que no sé bueno que tal vez el cine puede dar unos signos pero no sé si más y mi pregunta radica en justo por qué usar tanto la palabra identidad y no subjetividad sí porque yo lo que creo es que son incluso yo hasta debería decir que son sujetidades en el sentido de que son formas dramáticas o sea más allá del término de subjetividad eslabonado a la idea del fundamento ontológico del subjetivo o de la idea fucoltiana de la subjetividad como lo subjetivo como el engance de sujeción más bien pienso que son y eso es algo que tomé de Bolívar Echeverría ¿no? sujetidades y él dice es que una sujetidad es una performación ¿no? de segundo grado y por lo tanto me parece que dan como resultado identidades que además son identidades que están en evanescencia ¿no? y están en copulación si quieren ¿no? o sea no hay estas son como formas analíticas para un poco entender la sociedad pero están combinadas ¿no? o se están operando en una escorbotia y creo que lo que están dejando atrás es la identidad nacional o sea que la identidad nacional no la soporta o sea que son más potentes que la identidad nacional pero ahorita ya me confundí un poco esto de claramente estas identidades como el cine mexicano al menos en su época debe haber un proyecto de nación tener esto empujando como un para la redundancia proyecto de nación para crear identidad como no sostiene a la identidad nacional miren es que yo creo que 1936 acuérdense es allá en el racho grande que es supuestamente el origen de la época de lo del cine nacional y todavía es un cine que apuesta a la hacienda por filiado a que la nación sabe quiénes somos están los hacendados están los que vienen de provincia que son pobres está la infidelidad la resolución amorosa está todo el diagrama nacional eso se refería en 1950 como los olvidados o sea a partir de 1950 el cine ya no tendría un sustento del proyecto nacional a partir de esa película pero alrededor de la de Menor hay muchas más algunas de las más potentes pero esa es la que está canonizada o sea una donde se ve la revolución fracasó la vida urbana fracasó y México es una pesada básicamente a partir de 1950 me parece que el cine ya no está sosteniendo una identidad nacional todo este cine que empieza a hacerse a partir de ahí tiene el super 8 el cine analógico el que tiene un poco registro que son propuestas muy contundentes y en los 70 lo que hace Echeverry es tratar de fondear una estructura nacional para una identidad nacional pero es tan grave la crisis pues que sale un poco el tiro por la culata o sea las propuestas del Estado son metacríticas del Estado y tienen una vigencia crítica radical entonces yo creo que el cine de los 90 quiere volver a ser el cine neoliberal y volvernos a poner a todos en un esquema genérico racial clase o sea todo el cine que se hace por ejemplo Hollywood consume y apoya y que se vuelven a abrir las salas pero el cine de los 70 me parece que tiene más vigencia porque está documentando la ruptura de lo nacional y yo diría que el cine actual es sobre todo el cine documental o sea que la gran potencia del cine actual en México está en el documental y sobre todo en el documental de los originarios hay unas cosas deslumbrantes que no entran en el circuito mercantil o sea parten del hecho de que no son cine que le interesa ganar el carne o la palma de oro exhibirse en tantas salas siempre cuento esa anécdota ¿no? de que en Oaxaca han llegado tantos aparatos por la violación que ya han llegado al punto donde él dice que grababan las fiestas y mandaban los HBS para que la fiesta se viera en Los Ángeles que es la segunda comunidad guajatea más importante dicen que ahora no que ahora la tecnología les permite hacer la fiesta pasar la fiesta allá y tener la fiesta en el mismo momento ¿no? y después se borra el registro no importa ¿no? o sea lo que importa es que se realice la fiesta ¿sí? y claro van los estudiosos las estudiosas dicen ahí hay obras de arte eso les importa lo que importa es que la fiesta haya estado buena ¿no? entonces se está saliendo radicalmente del circuito del Jartín por lo tanto de la Constitución Nacional esa sería la hipótesis ¿no? y claro que hay mucho cine que siga apostando por volverse cine nacional ¿no? pero bueno ¿cuál es nuestro autor o la autora más famosa? quizá es El Toro y El Toro es dificilísimo encasillado en un proyecto nacional muy dificilísimo pues era eso básicamente pero había un placer de preguntas ¿tenías? no, yo lo que creo es que justamente lo que está rompiendo es toda la posibilidad genérica ¿no? y que está justamente atacando una base estructural del capital ¿no? pues que son la admisión sexogenérica yo creo que todas están adentro del proyecto del capitalismo mexicano hipotéticamente digo que estas tres resisten con mucha radicalidad al proyecto del capitalismo y que estas tres suelen subsumir tan parte de las identidades pero que estas tres tienen un enfrentamiento claro y directo frente al capital y que la forma de enfrentar el travestismo es desestructurar la división sexogenérica que es tan importante para el capital ¿no? debe de haber hombres que hagan trabajo mercantil productivo y mujeres que hagan trabajo doméstico entonces desestructurar eso y colocar un juego de roles radical es muy peligroso para la identidad del capital para el funcionamiento del capital entonces por eso decía que tiene que ser castigada y ahí sí en la película que refiero no se permite que que la que el personaje el personaje que hace el transvestir pague de otra manera ficcionalmente más que con la muerte o sea por eso van tras de ella ¿no? la película es impresionante ¿no? si quieren ahora a través de de Marifló les paso el texto de estos críticos alemanes que hicieron un estudio que se llama 100 años del cine mexicano y el estudio sobre un lugar sin límites es brillante ¿no? porque muestra toda la potencia de desestructuración del capital del travestismo perdón yo creo que me fue muy rápido ¿no? Carlos bueno en primer lugar mil gracias por esta exposición compleja pero enorme y me quedo una duda que yo creo que es muy básica ¿cómo articular esta parte de acá con esta parte de acá? ¿de acá? sí yo en ese ensayito que les digo que está borrado que espero terminarlo pronto yo lo que digo es que todas esas identidades son formas activas son formas mercantiles porque si se está recreando desde aparatos mercantiles desde dispositivos mercantiles que el Estado siempre está subsumiendo y que a veces lo hace con éxito por ejemplo aquí y a veces la mercancía el uso se impone con tal potencia que no logra articularla completamente entonces un poco esa es la hipótesis que las identidades en la modernidad en nuestra modernidad sí se juegan dentro de dispositivos mercantiles o sea cómo vestimos hacia dónde vamos qué leemos qué comemos todo eso está dentro de un circuito mercantil entonces nuestras identidades se juegan en un sistema mercantil activo pero siempre hay una tecnología estatal nacional de acumulación que enfoque y reduce esa identidad y que ahí trato de mostrar siete ejemplos pues de éxito de la mercancía equivalente pero a la vez de destrucción de la mercancía equivalente entonces esas identidades son muy potentes y no dejan no se dejan subsumir por el Estado por la Nación mientras que éstas siempre están operando o sea esas identidades performan mucho mejor para el capital o sea estas identidades donde bueno México está así no tiene remedio o pues tú arreglarlo con dinero no es otra manera de hacerlo o las cosas deben de suceder bajo una lógica patriarcal o tienen que cambiar eso o sea estas identidades cínicas que postulan esto performan muy bien para la equivalencia pacífica para la equivalencia pacífica mientras que las otras tienen muchos recursos también dispositivos legítiles para resistir entonces un poco por eso lo demás porque intento con esa hipótesis ver como las identidades son espacios diversificados con potencia de resistencia pero también con potencia apologética del capital bueno justamente así me pregunta como me llama mucho la atención el concepto de espacio y que lo utilizas sobre todo mucho en la primera parte de la presentación o sea como que esa relación mercancía-mercancía genera un espacio de eso entonces como es o sea como entendería ese espacio yo te preguntaría porque diría que lo hubiera para llevarlo a esos espacios en cierta forma funcionales pero en cierta forma también este o sea reales o sea experienciales por así decirlo y de alguna forma cómo se vinculan con hoy con las tecnologías no sé como todos los espacios de interacción en redes sociales o sea si es así que siguen siendo espacios pero ya no próximamente tienen esta espacialidad geográfica no sé sí mira ahí me podría ayudar un poco de la propia terminología de Marx Marx dice en el capítulo en el tomo 3 ya dice que realmente el plusvalor está generándose y él ya lo llaman los intermundos los intermundos y es una idea muy bonita de Marx porque dice claro y llega la idea de intermundos porque dice son los que están generando ganancia extraordinaria que no pasa por el circuito lógico del capital del trabajo la venta de la mercancía la plusvalorización del dinero sino que Marx dice hay intermundos y en esos intermundos es donde se genera realmente la ganancia extraordinaria que no tiene que ver con el trabajo y se forma en cierto sentido el plusvalor yo diría que se forman las identidades entonces esos espacios que no son propiamente concretos o sea aquí tendríamos un espacio concreto y aquí un espacio concreto este intermundo es un intermundo por ejemplo como se genera el plusvalor sube una mercancía que aquí puede valer 80 pesos la compro en Temu hacia China y me la traes desde China y vale 8 pesos que locura se creó un intermundo del plusvalor que no está referido al espacio concreto estas identidades yo creo que hacen espacios radicalmente virtuales no materiales o sea la familia la identidad del sinismo la identidad del cuerpo como mercancía hace un intermundo un espacio que tiende hacia la virtualización que se juega de manera virtual mientras que hay otras identidades que tienden hacia el punto material hacia el punto material y que al afianzarse en ese punto de resistencia material no nomádico diría Mariflor o sea que no es mercancía no malada no genera plusvalor sino que genera una diversidad de identidades concretas y por lo tanto es mucho más difícil de captar por los sistemas de plusvalor virtuales entonces es un espacio que tiene que ver bueno pues con la tierra básicamente con el trabajo con la tierra con la naturaleza con mi cuerpo o sea son identidades materiales estas estas también son identidades materiales pero que tienen un intermundo un punto de espacialidad que gira hacia el cambio que gira hacia el cambio estas identidades reifican de manera muy radical el uso no se diga esta o sea por esto es una identidad tan potente o sea todo el discurso del luto del duelo de los desaparecidos cuando uno lo empieza a entender es muy complejo o sea hasta que yo no tenga una materia que me demuestre que pasó ahí el problema está absurdo o sea en ese libro del río de los remedios cuando me entrevistan a las madres que han perdido a sus hijas dicen yo lo que quiero saber es qué pasó y dónde está o sea la pregunta por quién lo hizo es secundaria o sea la primera pregunta es saber dónde está dónde está entonces eso demuestra la materialidad radical ya el castigo el juicio viene después ya es un ejercicio más complejo de abstracción pero el punto no da es materializar mucho y eso hace que el espacio no se vuelva un intermundo sino que se vuelva un mundo cotidiano permanente de exploración del cuerpo de exploración de la forma natural de exploración urbana y que detiene los valores claramente claramente entonces claro cuando M con M se conjugan lo que aman siempre es un espacio y ese espacio está diagramado por el dinero en tanto yo resista más en los valores de uso ese dinero tiene menos potencia de diagramación del cuerpo social entonces yo tengo que insistir en las dinámicas del uso de la emergencia y no del cambio de la emergencia y reduzco el espacio claramente lo reduzco en el sentido positivo de que no permito que sea un espacio hecho para la ganancia exorciada más o menos por allá alguien de travestismo de eso iba a hablar de travestismo es decir la película de Pasolini y de Pablo de Carlos lo usa en el sentido y cambia su sexo dos veces pero se refiere a la Vavo que es una vagina con unos piernitas que estaba deteniendo a Dimitra en su luto por la desaparición de Persephone yo solo tengo que leer y volver a ver a Pasolini pero claro hay un ejemplo muy importante es decir sí porque lo utilizas desde 1950 como el mismo está pasando en el cine europeo o italiano sí sí es un poco el triunfo de la americanización es un poco una respuesta al ver que el mundo realmente ha sido un poco avasallado por la tecnología norteamericana y entonces vienen todas estas películas por ejemplo de Limpiabotas esta película de Cisa que a mí se me hace la película más triste de toda la historia donde ya muestra cómo el sistema carcelario es un sistema engasado con el capital donde ya no hay inocencia no hay salida entonces claro todo esto está girando en torno a los 50 yo estaba pensando en las primeras dos entidades familiares y cínicas se empiezan a mi modo de ver muy bien en las películas de Limpiabotas el castillo de la pureza este señor se pone a trabajar como fuerza de trabajo para generar un producto y encerrarlo generándole una identidad desde su ideal que ya entraría lo cílico ahí y bueno hay otra que se llama principio y fin igual de Limpiabotas que esa señora pone a sus hijos a producir para cumplir los sueños de cada una sí Ripstein es quizá el gran crítico de esta identidad y además es un crítico muy audaz porque la realiza la lleva a cabo y la muestra en toda su crudeza frente a a Jorge Humberto Hermosito o sea que también la muestra pero la muestra con todos sus lados lúdicos por ejemplo en la tarea o sea en la tarea son dos amantes que se juntan para hacer la tarea al final vemos que no tienen dinero que son una pareja que están jugando a ser amantes y lavarse para ver si alguien les compra el video pornográfico porque necesitan dinero entonces claro es una idea de la familia donde incluso en el hábito familiar hay una operación económica que permite un nudismo radical sí pero Ripstein y esas películas que mencionan son clave sobre todo en Castillo de la Pureza esa película es impresionante bueno a mí me gustaría saber de qué manera podríamos encajar estas identidades más bien como ver en dónde puede encajar la locura y la cientización actualmente o sea estamos pensando en las territorializadas en tanto pues la locura se encarna como corporalmente ¿no? entonces pues a mí me gustaría saber no porque esa pregunta que trae es muy interesante pero si vemos dónde han devenido también estas identidades virtuales han venido también procesos de locura incontroladas ¿no? incontroladas por ejemplo si gran parte de la criminalidad en México tiene estas características ¿no? no solo de ser cínica frente al cuerpo como se asesina sino estar en la sangre de un sistema de corrupción que da aquí como un clave ¿no? las identidades mercantiles corporales también ¿no? pensemos en en la desestructura del cuerpo en la actualidad ¿no? entonces pienso también en esa locura práctica ¿no? o sea no una locura de exilio ¿sí? traumática sino una lectura esquizofrénica podemos decir ¿no? que estoy adentro del cuerpo social y en el cuerpo social performa esa locura ¿no? por ejemplo todo esto que está de mal gusto pero que es parte de nuestra realidad ¿no? lo de los mi reyes y las ¿cómo se dice? mi reyes y reinas o no sé estas explosiones de furia ¿no? en torno a ciertos principios a cierta jerarquía social ¿no? estos principios de furia que debemos explotar en la sociedad ¿no? no tenéis ¿no? ajá o sea esas dos formas enloquecidas ¿no? así que tienen que ver porque anda todo el periférico y baja a la ciudad y no soporta ver que esté sucediendo que alguien esté echando fuego en la calle ¿no? o que se le atraviese un ciclista ¿no? entonces esas son formas de locura radicales ¿no? y que tienen que ver con un escondamiento de esa forma jerárquica tan establecida y claro entiendo que también hablas de las otras locuras que son locuras muy densas ¿no? o sea locuras que tienen que ver cuando estas identidades se desfondan y aprieta el sistema ¿no? o sea cuando el sistema aprieta esas identidades Rir se encuentra a ser un buen ejemplo ¿no? o sea cuando la Manuela lleva a Pepe al límite y le dice a Pepe me gustas ¿no? y me gustas porque soy un hombre y porque soy una mujer a la vez lo enloquece ¿no? lo enloquece pero también es un movimiento de locura de la Manuela de pues ya estoy harta de este fingimiento y lo paga o sea simbólicamente lo tiene que pagar entonces claro esas locuras extraterritoriales podríamos llamarlas están ahí ¿no? o sea por eso es tan sorprendente los movimientos de los desaparecidos en México ¿no? porque el cuerpo se va moviendo como un cuerpo social comunitario muy potente de mucho cuidado interno ¿no? o sea cuando Saramago vino a Acteal y fue a Acteal en 1997 ¿no? Saramago dijo no entiendo cómo me pueden recibir con una fiesta ¿no? estas mujeres que sus hermanos mataron a sus hijos dicen ¿cómo me pueden recibir con una fiesta? y él dijo nosotros estaríamos en tratamiento sin solución ¿no? entonces claro como que Saramago ahí hace una narración de lo potente del cuerpo comunitario ¿no? o sea el cuerpo comunitario que se cuida ¿no? que resiste y que avanza es muy bonito por ahí está el texto de Saramago de su visita a Acteal es un texto que ahorita me acordé pero muestra esto de cómo en estas identidades justo por ser materiales hay una resistencia al desvalidio ¿no? yo tengo una pregunta un poco encadenada ahorita que está hablando de esta patologización y usted habló de esta criminalidad un poco metida en esta habla machista recordar los presos de un clip y esta noción de precarizar a la gente a tal punto que son carne de cañón para estas bandas y entonces ellos siempre son pues sí desechables y entonces nosotros estamos haciendo un poco lo mismo porque estamos hablando de cómo ellos no o sea se están adscribiendo a estas identidades criminales pero en realidad es un sistema que los está desamparando absolutamente sí 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 yo he estado pensando en los grandes capos ¿no? en estos que están en la basada ¿no? que son los empresarios nacionales ¿no? o sea básicamente no son los que ganan son los empresarios nacionales ¿no? pero claro porque además lo que vemos en las escenas de Salvador esto del daño colateral ¿no? esa famosa categoría de 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 es eso ¿no? o sea el cuerpo mecanizado pero no en el sentido de plusero pisado ¿no? sino degradado usable además llevado a ser una mercancía de soporte electoral ¿no? esa terrible porque además hay toda una escenografía para retratarnos ¿no? para someternos internacional ¿no? sí no, no entonces sí perdón perdón no, no me refiero a estos a estas ideas éticas y corruptas pues bueno que en el PRI son tan fueron tan fructíferas ¿no? o sea no voy a decir porque luego me demandan ¿no? pero sí sabemos bueno pues muchísimas gracias ¿no? aplausos aplausos aplausos